¡Bien, bien, bien, bien! ¡Llegamos, pueblo de Puerto Rico! ¡Así lo invito a ver! ¡Muy buenas tardes, Puerto Rico! ¡Buenas tardes, América! Gracias por estar con nosotros en la hora oficial del Mochinche en Puerto Rico. ¡Aquí está la reina absoluta del chisme en el Mochinche, la Comay! ¡Gracias, Rocky Vecchi! ¡Gracias! Buenas tardes, Comay, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ese traje yo solo he visto a Wanda Vázquez. Rocky, yo soy exclusiva. Yo soy exclusiva de Closet Esfacio. Ah, ok, ok. Ah, bueno, parecido entonces. Bueno, por si acaso. Señoras y señores, ponme tensión, ponme tensión, porque hoy voy a estar trabajando para la prensa. Ahí está. Atención. Tengo un montón de, Rocky, un montón de cosas graciosas también, así que... Eso es lo bueno de usted. Y crítica y de todo. ¡Qué bien! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, tengo que hoy empezar con una noticia exageradamente buena, buena, buena y positiva. ¡Ponme bombarrea! ¡Ponme bombarrea! ¡Ponme bombarrea! ¡Qué manera de arrancar el show! Rocky, esto, esto sí que es tremendo. Señoras y señores, oigan esto. La gobernadora ascedió a darle el 4% a todos los médicos. ¡Cómo es, al fin! ¡Ay, bendito! Y mire que usted la machacó con eso. Y vino aquí y se lo preguntó y le dijo que avanzara con eso. Una cosa increíble. Vamos a leer, Rocky, un momentito, el comunicado de don Víctor, el doctor Víctor Ramos, sobre esta situación. A ver. Vamos a ver, léetelo tú ahí. Ahí dice Víctor Ramos. Gracias al esfuerzo de todos, tenemos justicia para la firma del 4%. Con la firma, con. Con la firma, exacto. Con la firma del 4% para todos. Gracias a la gobernadora y legislatura por esta licencia para sanar. ¡Eso es así! ¡Guau! Oye, mire que usted le dio a eso duro. No, pero imagínate que no solamente es a los especialistas. O sea, el gastroenterólogo, el ortopeda, el de oídos, nariz y garganta. Ellos sí, está bien, estaban cogiendo el 4%, pero Rocky, los que están trabajando ahora, que son los que han sacado la cara por todos los pacientes de coronavirus, que han sacado la cara por el pueblo de Puerto Rico, es justo y razonable que se le dé a todos. Muy bien. A todos los médicos generalistas. Claro que sí. Para todos los médicos de Puerto Rico, ¡un fuerte aplauso! ¡Votro para la Comay! ¡Comay! ¡Comay! Gracias, Ernestito. Ernestito, y no solo lo de Gil, aquí cuando vino la gobernadora se lo dijo en la cara. Así mismito es, así mismito. Entonces, pues, es como yo digo, Rocky, si la gobernadora y los políticos y todos se dejan llevar por mí, los alcaldes, las cosas van a salir bien. Yo hago las cosas de buena fe. Muy bien. Así que... Qué bueno. Bueno, señoras y señores, Rocky, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Mira el clase de revolú que se ha formado. ¿Con qué? Este, todavía, todavía, yo como que no entiendo esto. Te digo, la van a votar. Ahora, tú sabes que doña Briseida, este, ¿cuál es el apellido de ella? Briseida Torres, la secretaria del trabajo. Torres, Torres, esa, mira, Briseida Torres. Bendito, ella me da pena. Pero si no está haciendo el trabajo. Tú sabes que ella dijo que, pues, que no podía, que la cosa, que estaba la cosa fuerte y para aquí y para allá. Entonces, ella no ha podido, no ha podido, este, manejar el departamento del trabajo. Ahora, óyete esto. Esto, esto sí que suena gracioso. ¿Qué pasó? Ahora, el departamento del trabajo va a pasar a los municipios la gestión de solicitud de beneficios de desempleo. Pero, ¿y cómo es eso ahora? Ella no puede con la agencia de ella y ahora tiene que supervisar 78 municipios en Puerto Rico. Mire, 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 doña Briseida, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, usted tiene que manejar su agencia. ¿Cómo usted va a coger que si los alcaldes, que si esto, que si lo otro? O sea, y usted dice, usted dice a la gente que confíen en usted, que si hay que tener paciencia, que es de este tipo y lo otro, pero y con usted, ¿ok? ¿Por qué no me tienes paciencia? Mire, doña Briseida, ya le digo, Rocky, está más caliente que el switch del sol. No, está bien, bien caliente. La gobernadora creo que estaba metida allí. No, no, no. ¿Qué pasó? Mira, señores, la gobernadora cogió, parece que algún asesor, o si no, ella dijo, espérate, préndeme, que me prendan la guagua, prepárate al chofer, prepárate al chofer, que voy para, lleva, pero ¿para dónde va, gobernadora? No, 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 no voy a decir nada, prepárame al chofer, dile que prenda la guagua, que me prende el aire. Pues, se montó, se montó, y espérate que el tipo no ha salido todavía, si la gobernadora se está montando, espérate, dale, dale para atrás, se cayó en el piso la gobernadora con tú y tacos, y toda la cosa, y con la mascarilla. Dale para atrás, carro, vamos. Abre, abre la puerta, abre la puerta. Ahí abrió la puerta. Entonces, espérate, no la cierre, que la gobernadora se va a montar, chico. Vuelo con calma, vuelo con calma. Entonces, ahí, rápido, abrieron la puerta, doña Wanda se montó, cieja en la puerta, ahora. ¡Cieja la, chico! Toma, yo se lo dije, esta parte había que grabarla para ponerla aquí. Esta parte no iba a quedar, había que grabarla. Mira, olvida a esa mujer que no te conviene. Oye. ¿Qué clase de Luper? Oye, Rocky, entonces, el chofer de la gobernadora, ¿para dónde vamos? Vamos, cógete por ahí, por la Fernández Junco. Dale por ahí. Ahí, por ahí, ¿eh? Sí, por ahí. Vamos, estaba despistando. Métete por el túnel. Y ahora, vamos para el departamento de trabajo. Ajá. Señoras y señores, la gobernadora se presentó hace un rato en el departamento del trabajo. No lo digo yo. Vamos a leer exactamente lo que la gobernadora opina del departamento de trabajo. Vamos a verlo. Léelo ahí. Ahí dice, sé que los compañeros del departamento del trabajo de Puerto Rico están trabajando incansablemente para evitar los beneficios del desempeño. Para enviar, Rocky, para enviar. Yo estoy como el musicalizador. Tú estás en contra, también. Están trabajando incansablemente para enviar los beneficios del desempleo al pueblo que lo necesita, pero es inaceptable las situaciones que han ocurrido en los sistemas tecnológicos. Esto tiene que resolverse. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oigan bien, la gobernadora acaba de decir que esto es inaceptable. ¿Por qué no me tienes paciencia? Ve eso, señora Briseida. Cálmese, cálmese. Rocky, esto es increíble. ¿Por qué? Porque la gobernadora, yo no sé si la gobernadora sabe lo que yo voy a decir aquí ahora, pero gobernadora, a esta gente de Evertech, 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 esa misma, mire, cuatro millones de dólares el gobierno de Puerto Rico le está pagando a don Carlos Ramírez, que es vicepresidente de Evertech. ¿Quién es el presidente? Porque siempre está don Carlos Ramírez, que es el vicepresidente. ¿Quién es, Rocky, el presidente? Bueno, el presidente... Hay que buscar, búsquenme, búsquenme, porque yo no sé quién es. Pero Evertech era del Banco Popular antes, ¿no? Bueno, sí, por eso, pero tiene que haber una cabeza, tiene que haber alguien. Antes era del... Hay un ronroneo que si alguien de la gente de Ferrer Rangel tiene que ver con eso, pues yo no sé. Pero mire, doña Wanda, cuatro millones de dólares se le está pagando a esa gente. Cachín, cachín. Imagínate, entonces, Rocky, que inaceptable. Pues mire, saque a Evertech, busque otra compañía, y entonces, pues saque a la señora, hay que sacarla. No funciona tan sencillo como eso. No funciona. ¿Por qué no me tienes paciencia? ¡Ay, señoras! Esto está increíble. No, no, no. Esto, yo no sé ni qué va a pasar. Mucha gente también está criticando a la gobernadora, porque es que tenía que hacer allí, que eso sea político, que ella no va a hacer nada allí ahora, que eso es más bien para la campaña de la primaria. ¿Dónde tú dices? No, no, que yo he escuchado comentarios en las redes hoy de que la gobernadora se fue para allá, pero que no quedó tan bien el irse al Departamento del Trabajo porque ella no compone nada allí ahora mismo. Bueno, por eso te digo, pero yo lo que quiero, digo, es mi opinión, Rocky, es mi opinión. Yo creo que ella fue allí para coger y decir, ve, para decir lo que dijo ahí, esto es inaceptable. Entonces, mañana, me imagino que ya tú verás que le está pidiendo la renuncia. Si no es, señores, sencillo, si no es mañana jueves, es el viernes, es el día que hay que votar a la gente. Cuando usted quiera votar a alguien, bótelo un viernes. Así le va a hacer. ¡Ay, qué oye, qué! ¿No me tienes paciencia? Pero, vieja, pero espérate, Griseida, estáte quieta. Pero, Griseida, tranquila, que usted tiene el cuerpo de modelo, usted puede modelar en trajes de baño. Bueno, digo yo. No sé, buscándolo, oye, buscándolo un oficio. Oye, Rocky, ya tú no estás buscando trabajo. Pero por si acoso se quedó sin trabajo, que ella tiene el cuerpo de modelo. Podemos modelar en los choppers, podemos modelar en Victoria's Secret. Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones. Oye, junto a la rodilla, ahora es, señores, Rocky Manpower. Bueno, óyeme, la cosa está caliente en WIPR, Rocky. ¿Ya ha pasado ahora? No le están pagando a los empleados de WIPR. Y ya tú sabes que mamita, mamita dijo que tienen que vender, tienen que vender WIPR. ¿Tienen mamita? Eh, que tú no sabes quién es mamita. No, mamita. Mamita Charezco. ¿Qué dijo? Doña, eh, eh, ya dijo, tienen que vender eso. La WIPR, eso hay que venderlo. ¡Wow! Así que, vamos, vamos a donde Ricardo Eladio, que entrevistó hoy a don Eric Delgado, el presidente de WIPR, en torno a que no le están pagando a los empleados. Adelante, Ricardo Eladio, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, como hay Rocky, y también para los amigos que nos ven en sus hogares. Y en efecto, los empleados de WIPR se llevaron la sorpresa durante el día de hoy de que no recibieron su quincena, el pago de la quincena, según un acuerdo que ellos tienen en un calendario interno que se supone que para hoy recibieran ese dinero. Pero, sin embargo, esto creó preocupación entre los empleados porque el pasado lunes la Junta de Supervisión Fiscal determinó que en dos semanas el presidente ya debe concretar este trámite de la privatización de WIPR. Y de inmediato pasamos por el canal, la Corporación Pública, y luego de cuatro horas, con Mike Rocky, dimos con el presidente, y esto fue lo que nos dijo. Se conversó, se discutió si ya se le va a comenzar a pagar a los empleados de la corporación. Sí, ya se les pagó a los empleados de la corporación el, ¿cómo se llama? El depósito se hizo hace, la transacción se hizo hace un par de horas. Así que eso está corriendo por ahí ya. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no lo encontraron hoy en sus cuentas? Ok, mira lo que pasa. Nosotros venimos trabajando alineados con la Junta de Control Fiscal en cumplir con los requerimientos que ellos nos han hecho. Poder fabricar esto correctamente, que no se pierda lo que es del pueblo de Puerto Rico, no es fácil. Porque acuérdate que la idea original de que se vendiera, eso cambió. No, la idea es crear una sinfín de lucro privada, que sea autosuficiente, pero autosuficiente brindando servicios que regularmente le saldrían más caro al mismo gobierno. ¿Y usted está de acuerdo con eso? En mi corazón, nadie quiere la privatización. Nadie la quiere. Porque la idea principal es que esas sinfín de lucro, lo que es del pueblo de Puerto Rico, los activos, los edificios, las frecuencias, como yo te hablé, eso es del pueblo de Puerto Rico. Que no se la transfieran, que se la alquilen por un precio simbólico, en un lease. ¿Entiendes? Si al gobierno le cuesta 20 mil pesos tener una persona que tabule la información, porque eso serán, qué sé yo, 20 horas al mes, ¿verdad? Si eso le cuesta eso al gobierno, que eso sea lo que nos cobren. Le pagamos 20 mil pesos a modo de lease, simbólico, y le brindamos, obviamente, los mismos servicios como si fueran nuestros, pero no, es un lease. Sigue siendo el activo del pueblo de Puerto Rico, los edificios siguen siendo del pueblo de Puerto Rico, las cámaras siguen. Sí, es posible. Y lo más fuerte que me lo hace es que esto envuelve transferir las licencias. Antes de yo poder transferir las licencias, las tengo que renovar. Y me encuentro en proceso de renovación. Para la tranquilidad de los empleados que hoy tuvieron esa noticia, que no tuvieron sus fondos en la cuenta, ¿van a seguir cobrándola como regularmente se supone que sea? Aquí no se le debe fallar a los empleados nunca. Nunca. Yo les ruego a la Junta de Controfiscal para que esto no vuelva a suceder, que ya que nosotros sí estamos cumpliendo, sí nos estamos alineando, y sí estamos trabajando, que quizás ellos no lo saben, ojalá el mensaje le llegue de la parte tuya y de la Comai, ¿no? De que sí nos estamos volviendo a reunir, sí estamos activando el grupo para tratar de lograr esa legislación al tiempo que ellos nos piden para el día 15. Pero parte de todo a que ahora, si nosotros volvemos a cumplir, que ellos cumplan con nosotros. Agradecemos al presidente de WIPR, Eric Delgado, por esas declaraciones, y ojalá que la determinación final, pues obviamente, beneficie a sus empleados que allí, pues, todos los días laboran. Coma y Rocky, paso con ustedes. Gracias, Ricardo Eladio. Bueno, Rocky, lo que te digo es que Mami Charezco ya dijo que hay que venderlo. Y señoras y señores, guste a quien le guste, nos guste o no, la que manda aquí es esa señora. Esa que está ahí, doña Nathalie Yarezco, que se gana un montón de billetes, se gana casi un millón de dólares por estar sentadita allí, dirigiendo, y para aquí, para allá. O sea, aquellos que no gasten aquí, no gasten allá. Y ya mandó, ya mandó a que se vendiera WIPR. ¿Qué va a parar esto? Yo, Rocky, lo que pasa es que si no ponen a alguien que sepa bien de esto en las emisoras del pueblo de Puerto Rico, se va a formar siempre el Revolu. Sí, sí, sí. Se va a formar siempre el Revolu. Y ahora, en el caso de Eric Delgado, buena gente, como yo dije aquí hace un montón de tiempo atrás, cuando él empezó. Buena gente, chévere. Pero no da el grado tan sencillo como eso, no da el grado. Así que vamos a ver qué sucede, pero si se privatiza, yo entiendo que toda esa gente se va a quedar trabajando. Porque si lo privatizan, ¿con quién? ¿Con qué técnico van a...? No, no, hacen falta los técnicos. Claro. Así que vamos a ver qué sucede. Óyeme, 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 Rocky. ¿Qué ha pasado? Tú sabes que la gente está ahora, los reporteros y todo, están desde su casa, dando noticias, etcétera, etcétera. Sí, eso es la ley del día. Claro, entonces ellos salen así bien engabanados, bien chévere, bien... o sea, como debe ser. Claro, claro. Vamos a ver, Rocky, a este... ¡Ay, no, yey! A este reportero de ABC. Sí, señoras y señores, mire, véanlo usted por ustedes mismos. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, a verlo. ¡Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí! Rocky. Sí. Hombre elegante. Mira, vistiendo ahí a... ¿Cómo se llama esto? A la medida, una casa bien chévere, tú sabes. Digo, eso parece que es como una oficina que él tiene. Sí, ese es el hijo de Christopher Reeve. ¿Ah, sí? El que era Superman. Ah, oye, pero no sabía, no sabía, se llama Will, yo sé que se llama Will Reed. Él es el hijo de Christopher Reeve. Ah, ok, pues... De ABC. Él trabaja de ABC de Good Morning America. Exacto. Y entonces, ah, pues mira, no sabía eso. Tiene su parecido. Sí, sí, sí. Señora y señores, vamos a ver para que ustedes velo. Mira qué muchachos, bien vestidos. Adelante, adelante. People won't be getting their medication dropped out of the sky into their mailbox just yet, but the companies do say they will scale up the program if it is successful, guys. Very cool. We love it, Will. Thank you. ¡Mira! ¡Este es el pantalón del corto! ¡Hiii! ¡Hiii! Pero por lo menos tiene los murlos como como Santa Rosa. ¡Ay, ay! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Como el ciclista y como se afeita. Ah, bueno. ¡Santes cachuchas, Batman! Mira, Jay, tranquilo. Suave, Jay. Yo le veo, déjame ver lo último ahí. Yo le veo como que pelo en los murlos. No, usted, eso no está afeitado. Unos tuquitos ahí. Pero señoras y señores, el tipo está en unos boxers, pantalones cortos y todo. Yo digo, ¿pero qué es esto? Ella, rayos. Y fue que posicionó la cámara mal, por lo que veo. Bueno, Rocky. Porque si la llega por un poquito más para arriba, no se nota. Por eso, Rocky. Pero también el director en ese momento tiene que estar viendo algo. Entonces, pues parece que en vez de dejarle el cintillo, déjame verlo de nuevo. Déjame verlo de nuevo. De arriba, déjame verlo. La vacation dropped out of the sky into their mailbox just yet. Pero the companies do say they will scale up the program if it is successful, guys. Very cool. We love it, Will. Thank you. Mira, mira, ese. ¡Qué capre! Estoy asustado con esto ahora, compañero. ¿Por qué? Bueno, porque J. Fonseca está desde la casa también. ¡Ay, no, J.! Rocky, no vacile, no vacile. No vacile. Ahora lo que voy a traer a la mente es el mental picture. Exactamente. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ponme atención, ponme atención, ponme atención, ponme atención. F-B-I. F-B-I. Señoras y señores, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Ya tú verás. Señoras y señores, F-B-I. ¡Vengo rápido, no se vaya nadie! ¡FBI, hombre! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Cuidado! Aquí no, aquí no. Aquí estamos limpios. No rompan nada aquí. Muy bien, nos amamos. Bueno, gracias. Ok. Exactamente. Mira, 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 mira. ¡Ay, señor! Y mira, la temperatura es 55, le va a dar el frío. ¡Ay, no me tienes paciencia! Espérate, espérate, espérate. Y estamos de regreso y estamos en vivo acá con la Comay por Mega TV para todo Puerto Rico y todo América. Eso, eso. Oye, Rocky, quiero dar las cifras, las últimas cifras que salieron hoy. Estos son datos hasta hoy, 29 de abril del 2020, hasta a las 7 de la mañana. Los casos en Puerto Rico del coronavirus. Míralo, vamos a ver las estadísticas. A ver. Léetela, hay, Rocky. Casos únicos, miércoles 29 de abril de 2020, 1433. Casos, las fuentes, el Departamento de Salud de Puerto Rico. 1433. ¿Y cuántas muertes? Muertes lamentables. Casos únicos, miércoles 29 de abril de 2020. Ahí estamos, esto es lo mismo de ahorita, ¿no? Sí. No, cámbiame la gráfica. Sí. Las muertes, ¿cuántas muertes? Yo sé que hay 86, 86 muertes, lamentables. Sí, sí, sí. Pero lo importante es, el señor este de saludos, Lorenzo González, él dice que el pico, antes era el primero de mayo, y ahora él dice que es el 8 de mayo. Ay, señor. El 8 de... ¿Cuándo es el Día de las Madres? Bueno, el... Por ahí está, ¿verdad? El segundo domingo. El día, ¿verdad? Debe ser el 16. ¿El 10 de mayo? Chequete por ahí. Pues, señoras y señores, don Lorenzo González dice que el pico, pico de toda esta situación del coronavirus, del COVID-19, es el 8 de mayo. Ay, señor. Vamos a ver si todo el mundo se recoge y esas muertes, que no pasen de 86. Ay, Dios mío. Y ahora llegaron, aparecieron y que 18 mil pruebas más que hay que contabilizar ahora. Te digo, Rocky, esto es... Que no estaban... Alguien no está haciendo bien su trabajo. Ay, Dios mío. Mira, Rocky, pero hablando de todas estas cosas, nuestros amigos de El Nuevo Día publicaron una... Una información que quiero traer la colación. Vamos a ver esto. A ver qué información. Déjame ver. Léeme el título, Rocky. Ahí dice, Florida registra 33.193 casos positivos a coronavirus. Fíjate ahí, son 33.193. Esto es en Florida, esto lo publica El Nuevo Día, señores. Léete abajo, Rocky, ahí. Dice Miami, Florida, los casos confirmados de COVID-19 en Florida aumentaron este miércoles a 33.193 y las muertes a 1.218.653. Mire, gente de El Nuevo Día. ¿Qué es eso? Gente de El Nuevo Día, 1.218. Pero eso no lo hay en el mundo entero. ¿Qué es eso? Eso no lo hay en el mundo entero. ¿Qué está pasando? Familia Ferrer Rangel. Ay, señor. Óigame, tienen que tener más supervisión, ¿ok? Tienen que tener más supervisión con sus empleados. Se conecta un extraterrestre allá en Marte. No, pero imagínate. Se mete a Andy y ve eso y se va a un plan y eso está vacío allí. Imagínate. Así de brutos son. Mire, don Tomá, don Tomá. Mira, Rocky, tú sabes lo que es eso. Por eso es que entonces esas cosas las ve la gente en Estados Unidos o en Puerto Rico, la gente que no ve mucha televisión ni escucha radio pero que ve la prensa o parte de la prensa, ven eso. Déjame verlo abajo. Y se asustan. Información de muestras. Eso es que, mire, eso hay que tener un cuidado y verificar eso una y otra vez. Exacto. Entonces la gente que está en la Florida dice un millón doscientos ochenta dieciocho mil seiscientos cincuenta y tres. Eso es un montón, señores. Eso es un montón. Eso es una metida pata. Claro que sí. Claro que sí. Oye, Rocky, quiero... Así de brutos son. Mira, pero don Tomá, este... Ya saliste una vez. Una vez nada. Exacto. Vamos con calma. Vamos con calma. Bueno. Mira, Rocky, quiero darle un consejo porque yo siempre me gusta aconsejar a la gente. Tú sabes que están las personas, cada vez que la gobernadora o alguien habla, pues hay un intérprete, ya sea hombre o sea mujer. Sí. Pero vamos a ver a esta muchacha que es la más que ha salido, que yo le quiero darle un consejito de cora, de cora. De cora, de corazón, de corazón. De corazón. Ah, usted está urbana hoy. Yo quiero hablarle de cora. Parece una reggaetonera hablando usted. Vamos a ver a la muchacha, vamos a verla, vamos a verla. A ver, ¿qué pasó? Seguridad alimenticia en Puerto Rico, no solamente corresponde al gobierno central. Para el aire, para el aire. Dale un poquito para quitarle las manos de la cara. Ok. Quitarle las manos de la cara. No, no, para bajarle, bajarle la manita. Bajarle las manitas. Ajá. Dale play, dale play. Yo te digo cuando pare. Dale play, dale play. Dale play. ¿No dale play? Ok. Ahí, para la hija. Para la hija. Mire, yo no sé cómo se llama usted, señora, ¿verdad? Pero mire, los intérpretes, ok, tienen que tener el pelo recogido. Mire, usted tiene ahí, primeramente, la mascarilla. Yo todavía, yo no entiendo si esa mascarilla tiene algo plástico en el medio. Detenerlo. Mire, no le hace falta a usted. Todas las demás personas tienen su mascarilla. Quítese eso. Entonces, su pelo tiene que estar chévere. O sea, ¿de qué estamos hablando? Usted está saliendo en televisión. Y esto lo digo con toda la buena intención. En Estados Unidos nos están viendo. Y todos los intérpretes allá, mire, están en gabán, colbata, y las mujeres bien vestidas. O sea, agradecemos mucho su trabajo. Porque, digo, le están pagando. Pero eso de usted tener la nariz tapada así, y después la cosa es en la barbilla, todavía no entiendo. Y su pelo tiene que estar... Dale, dale, dale play. Vamos a verlo. Y antes que la gente malinterprete, la comadre le está diciendo que con el pelo no se tape la cara. Y obviamente con la mascarilla, la tiene así la boca por fuera, porque es necesario que los que la están viendo, pues, la logren entender por la boca, ¿no? Pues claro, entonces, pero, ¿por qué no se quita? Mira, tiene... Exacto, usted tiene razón. Debería quitárselo y punto. Pues claro, claro. Entonces, se la quita y ya está. Y así su pelo recogido. Eso sí. Pero en una, Rocky, tuvo que coger y hacerle el... Como sacarse el pelo de la cara. Ponme, ponmelo cuando se acerque, el acercamiento. Dale play en el acercamiento. El caso de 10, que es por ejemplo... Mira, vela cómo hace ahora con la cabeza, porque le está molestando el pelo. Sí, sí, sí. Y se ve todo motor en greñar. Con las organizaciones sin fin de lucro están trabajando y... Ahí le está molestando el pelo. Ahora, ve, ahí se lo sacó. Ajá. Sí, es verdad, tiene razón. Debería recogerse el pelo. Está viendo por un solo ojo. Y quitarse la mascarilla, porque todo el mundo tiene la mascarilla ahí. Exactamente. Y tiene un plástico, por lo que estoy viendo, por la de la oreja tiene como un plástico. Sí, sí, es como un plástico y todo, pero no tiene absolutamente necesidad de tener ese plástico ahí, que casi ni se ve, pero le aprieta la cara y tiene que estar mejor presentada, ¿ok? Ok, eso es de cora. De mujer a mujer se entienden ustedes. Exactamente, exactamente. Bueno, señores y señores, vengo rápido, FBI, FBI, vengo rápido, no se vaya nadie. Eso es del FBI, ¿qué pasó? Está la cosa caliente. Imagínese usted. Rocky. Y estamos de vuelta acá a Vega TV. Estamos con La Coma en vivo. Gracias, Rocky. Óyeme, Rocky. Sí. Hace poco tiré yo aquí una información de un conocido arcarde que estaba haciendo fiestas en su, en su, en un, en un local, que te digo, como un, sí, un local que tiene. Como un solar, como un terreno. Como un solar, solar, más bien, sí. Y entonces, este, hay un, hay un gazebo. Eso lo está haciendo los fines de semana. Usted lo comentó, creo que la semana pasada. Claro, y hay una orden administrativa de la gobernadora de Puerto Rico que prohíbe este tipo de eventos. Entonces, tú sabes que tiene que haber distanciamiento. Sí. No se pueden estar aglomerando la gente, etcétera, etcétera. Sí, porque usted, aunque usted se sienta bien, usted puede estar asintomático, no traer síntomas, se lo pega a alguien y esa persona quizás no aguanta el COVID. Mira, ahí está el video. Mira, ahí está el video que se presentó aquí. Damele audio, déjame verla. Ahí está. Se escuchó la música, ¿no? Sí, ¿no? Lo que tiene allí es un vacilón. Él parece que él alquila para esos botes allí. Él alquila ese, eh, eh, parte del terreno para que la gente estacione los botes allí. Claro, para que la gente, pues, estacione allí sus, sus lanchas, etcétera, etcétera. Pues, Rocky, óyeme esto. ¿Qué pasó? Aparente y alegadamente nos enteramos que el alcalde puso un guardia de seguridad para velar. No guardia de seguridad, guardia municipal para velar del mismo municipio que él es el alcalde. ¿Cómo es eso? Ok, para el que pase por allí, no, no, no pueda, no pueda, no pueda grabar. O sea, que él pone allí a un guardia o dos del municipio para que, este, la gente, o sea, los esté velando. Claro está. Ahora, aparente y alegadamente, creo que va a poner, mañana va a poner unas vallas. ¿Para qué? Para que la gente no pueda pasar, los va a desviar para que no pasen frente a su local. Pues, él dice que, que eso es, eso es como si fuera su casa. Mencione nombre, guía. Eh, bueno, yo no recuerdo, yo creo que sí. ¿O no? No, no, yo no menciono. No, yo no menciono nombre. No, no menciono nombre, ¿verdad? Yo no menciono nombre. No, 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 usted, usted es otro alcalde ahí. Vamos, vamos, vamos al mapita, del mapita, del mapita listo. Usted me, yo no me acuerdo. ¿Va el mapita listo? Ah, ¿se dijo el nombre? Sí, lo mencionó. Ah, pp, ya. Dijo que era, que me acuerdo que yo le dije, es la primera vez que la bolita entra a un pueblo directo, creo que fue esa. Eso lo hace todo el mundo. Ah, míralo, míralo ahí. Míralo ahí, don Quique Questel. Sí, sí. Usted lo dio. Ahora me acuerdo. Sí, yo decía. Oye, qué gracia, veis que son tantos los chismes, tantos los chismes que hay. Míralo, don Quique Questel. Bring power para como hay. Don Quique Questel. El viernes voy a pasar por allí. Voy a pasar por allí, por Santa Isabel, por el terreno suyo, para ver si usted es tan guapo y va a hacer la fiesta de esas. Yo voy a grabar. Verá que una pregunta, este señor, ¿es PNP o es popular? Eh, yo creo que él es, él es PNP. Es PNP, PNP, ajá. Es PNP. Entonces, mire, usted le está haciendo, no le está haciendo caso a las órdenes de su jefa, a doña Wanda Vásquez. O sea, ¿qué, qué es eso? Pero no se preocupe, que el viernes yo voy a pasar por allí, yo voy a ver si me van a desviar, a ver si algún guardia municipal de usted me va a desviar o no va a permitir que yo grabe. Voy a ir yo solita. No va Rocky, no va nadie de producción, ni va mi manager como Santa Rosa, ¿no? Yo voy solita en mi fotingo, guiando por ahí para abajo, ¿ok? Así que póngase para su número, no sea irresponsable. Eso lo hace todo el mundo. No, eso no lo hace todo el mundo. Hasta el más santo de este país. No, 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 no se ha desordenado. Y ha hecho que la comida Overtime el viernes va a tener que ir a trabajar. No, pero imagínate, después, este, imagínate, yo voy para allá, entonces, vamos a suponer que le haga la fiesta, entonces, uno tiene que hacer sacrificio, estar allí velando y todo. Digo, si me abren el portón, me meto para allá, uno no sabe si doy una bailadita, ¿verdad? A eso le iba a preguntar, y si el alcalde le dice que quiere ser su sugar baby, ¿qué usted va a hacer? Yo le digo, yo le digo, mire. Yo le digo, yo le digo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? El gallito ya nos pica. Oye, ¿qué? Bueno, señoras y señores, oye, señoras y señores, Rocky, esto es oficial. ¿Qué cosa? Están citando, o ya han citado a un montón de padres en el caso de los yates, esto, de la compañía yatea. ¿Oh, sí? Y en la compañía esta de Paui, qué sé yo qué. La de los trajes de baño. De trajes de baño. Señoras y señores, oigan bien esto, oigan bien esto, y esto es oficial. El FBI, el FBI, hasta el día de hoy, hasta por lo menos las 2 y 15 de la tarde, ha entrevistado aproximadamente entre 20 a 23 muchachitas. Rocky, eso es un montón. Y todavía, todavía me informan que falta gente. Claro está, esas muchachitas, todas, o la mayor parte de ellas, han ido con sus padres. Claro. Y entonces, algunas no han ido con sus padres y han ido con abogadas o abogados. Mayormente, la mayoría ha ido con abogadas. Ok. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, póngale el sello, póngale el sello que ya la semana que viene pudieran haber arrestos y también las incautaciones de teléfono y de computadora. Ay, 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 como más. Sí, porque, Rocky, las muchachas, las muchachas están hablando. Ellas ya han, y esto, esto es un momentito, según me han dicho, que ellas van, le cogen allí, pues, unas declaraciones, cuentan, las entrevistan y le piden el teléfono. Y allí, en un momentito, solo hacen un 2x3, recoge las máquinas del FBI, recoge la memoria de los teléfonos. Luego, según me han indicado, le hacen firmar a los padres de las menores una, como una especie de documento donde le dan permiso para que ellos vayan a la casa y puedan llegar allí y entonces incautar la o las computadoras que hayan en la casa de esas menores. Entiendo. Y señoras y señores, vuelvo y repito, en el caso del señor Julius Ortiz y de Jorge Javier Marrero Gerena, ellos son totalmente inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Aquí no ha habido ninguna acusación formal, aquí no ha habido absolutamente nada. Así que vamos, vamos a ver a dónde va para el esto. Me imagino, me imagino que en su momento, Rocky, como ellos han sido señalados por alguna de las muchachas, pues, ellos serán citados o y o, pues, arrestados. No se sabe, vamos, hay que ver básicamente qué es lo que hay en el teléfono de esas muchachas que ya hemos visto ciertas cosas que yo presenté aquí, pero, pero las muchachas a veces no van a poner todas las cosas. Hay cosas que son privadas y hay cosas que son muy comprometedoras y los padres van a decir, no, 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 espérate, esto se lo damos al FBI. Claro, pero no lo pongas, no lo pongas ahí. Señores, esto se pone este color de hormiga barraba, color de hormiga barraba. Vamos a ver qué sucede. Usted manténgase aquí en sintonía porque aquí este es que tenemos todas las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No sé, tiraron el ancla. Déjame ver. Ajá. Manténgase en sintonía. Mírala ahí, mírala ahí. ¿Te acuerdas de ella? Dos Rosemillas. Sí, doña Rosemillas, tremenda. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vengo rápido, no se vaya nadie. Regresamos, estamos con Laco May, estamos en vivo por acá, la Sugar Mommy. Oye, oye. Cuando le invito a bailar al alcalde. Manténgase en sintonía. Mírala ahí, mírala ahí. De vuelta, el único show de Bochinche que tiene Puerto Rico, aquí está Laco May. Señoras y señores, Rocky, con lo que vengo, esto va a ser noticia mañana. ¿Qué cosa? Última hora, última hora. Pólo por ahí, pólo por ahí, pólo por ahí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, acaba de reaccionar Bad Bunny en relación a unas acusaciones de violación por parte de un miembro de su equipo de trabajo. ¡Qué! ¿Cómo es que Dibaconi fraccionó? Rocky, y aparentemente no es uno que están señalando, sino son a dos de sus trabajadores. ¿A dos? ¡A dos! Señores, antes de leer lo de la muchacha, las declaraciones de esta muchacha, que por ser una menor no puedo mencionar su nombre y tengo que taparlo, vamos a ver y a leer la reacción de Bad Bunny en torno a estos señalamientos y estas acusaciones que hace esta muchacha menor de edad. ¡Ay, ya! Vamos, pónmelo de Bad Bunny ahí. A ver, ¿qué puso Bad Bunny? Lete ahí, Rocky. Sinceramente, yo, lo primero que digo es que siga exponiendo a todos sin miedo. Nunca se queden calladas si así lo sienten. Admiro su valentía y fortaleza porque entiendo que no es fácil, y créanme que si digo que las entiendo es porque las entiendo. Me chocó demasiado ver mi nombre por ahí, aunque sé que fue con la intención de que yo me enterara, pero tarde o temprano me iba a enterar y claro que tomaré acción. En mi vida personal y equipo de trabajo no hay espacio para estas conductas y se hará lo que se tiene que hacer, mientras que a otros hace mucho les alejé, los alejé de mi círculo por otras razones. Aún así duele saber todo esto. No es fácil enterarte por Twitter que gente que han sido cercanas a ti, a ti hacen este tipo de cosas, cosas contra las que trato de luchar y por lo menos aportar un granito a pesar del estereotipo del género musical que interpreto. Estas cosas son delicadas y hay que ser responsables a la hora de hacer una acusación. Hay que hacerlas, claro que sí, con firmeza, pero con mucha, pero mucha responsabilidad de nunca involucrar a terceros que no tienen ni la remota existencia en dicho suceso. Un abrazo fuerte a quien lo quiera recibir y mucha fortaleza a cada una de las víctimas que a diario sufren de estas y muchas atrocidades más. Aquí me tienen siempre. Señoras y señores, habló Bad Bunny. Wow. Bad Bunny, señoras y señores. Hay unas, Rocky, hay unos señalamientos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a aparente y alegadamente dos personas del equipo de trabajo de Bad Bunny se han sido señaladas por una o varias muchachas menores de edad y entonces esto se ha regado como la pólvora. Vamos a ver si lo tenemos listo ya las declaraciones de esta muchacha y señoras y señores, mire, oiga bien. Aquí todavía son solamente señalamientos. No ha habido ninguna acusación. Si esto ya está en el FBI, desconozco porque este es otro caso prácticamente diferente al de Yatea. Vamos a leer lo que dice la muchacha. Vamos a verlo. Yo llegué a salir con fulano de tal. El que sale en las canciones de Bad Bunny y en algunos videos lo conozco de la Jai. Ahí hay algo, señores, que no voy a mencionarlo ni tan siquiera. O sea, nosotros borramos y también conseguimos el original. Pero este y no quiero ni mencionar lo que lo que hay ahí. Sigue. La primera vez que tuvimos sexo, yo no quería. Era mi primera vez. Yo le dejé saber que no quería, pero no le importó. Estaba borracho y arrebatado. Varios años después que nos dejamos, llegamos a salir y no tenía ningún interés de que pasara algo sexual. Pero él sí. Él se emborrachó y me seguía tratando de tocar. Yo trataba de alejarme. En el carro nos empezamos a tirar. Él me hizo cosas. Cuando me tocaba a mí, yo no quería. Se lo dejé saber. No le importó. Me forzó que le diera sexo oral hasta que se terminara. Recuerdo que le pedí varias veces que parara, pero no me hacía caso. Ay, ay. No hay ahí. No sé si hay algo más o hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Señoras y señores, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, Rocky, parece que se enteró de esta situación. Y algo más que nosotros él sabe, porque él dice que ha alejado otras personas que han estado al lado de él por otras cosas. Pero que en esto va a tomar cartas en el asunto. Debe hacerlo. Y yo tengo nombres, pero no los voy a mencionar, porque sería tirarlos al medio. Pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esto ha explotado de una manera increíble. Y oigan bien, explotó algo de esto en Yatea. Explotó en algo de Pau y esto de los trajes de baño. Ha explotado en Bad Bunny. Y lo que me informan, lo que me informan, y yo lo digo según me lo dijeron, que está por explotar algo en un canal de televisión con un alto ejecutivo en Puerto Rico. Vengo rápido, no se vaya nadie. ¡Qué bochiche! Oye, Rocky. ¡Ay, qué bochiche! Y estamos de regreso acá con La Coma, enterándonos y disfrutando como siempre. Oye, oye, ya tengo quién es el presidente de Evertech. Ya mismito vengo con eso, sí, sí. Tengo fotos y tengo nombres, pero ya mismito vengo con eso. Claro que sí, sí, sí. Bueno, señoras y señores. Oye, Rocky. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que, creo que, no sé, esta semana, no, la semana pasada creo que fue, que yo presenté aquí algo de las ventanas de Débora Martorel, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, que tenían como un limo. Exacto. Que dijimos que ahí fue que nació el coronavirus. ¿Lo dijiste tú? No, yo no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que diré yo la semana pasada aquí de las ventanas de la casa de Débora Martorel. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, llegó el viernes y aunque este fin de semana hay que quedarse en su casa, queremos saber cómo estarán las condiciones del tiempo, así que vamos a pasar con Débora Martorel, que sigue en ese distanciamiento social desde su casa. Adelante, Débis. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a mi hogar nuevamente. Miren eso allí a la izquierda, a la derecha, todo tan sucia la ventana. Sí, eso está fuerte hoy. Rocky, esto creo que fue viernes, pero entonces parece que el sábado, el domingo, algo así, doña Débora Martorel llamó a un limpiador de ventana. Ajá. Miren esto, esto fue el lunes, esto fue el lunes, miren. Como más es lo que usted hace. Sí, 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 miren. Saludos, Normando, saludos a todos los compañeros allá en Noticentro, de todos los amigos televidentes. Bueno, qué calor está haciendo hoy, Normando. Brutal. ¿Verdad que se ha sentido esa temperatura? Normando está mirando las ventanas, mira. El índice de calor en Samoa llegó a los 96 grados, el índice, que es la sensación de calor. Miren, 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 miren. Señoras y señores, todo limpiecito, limpiecito. Le sacó el limo. Así que, como dice el anuncio, sácalo con sacato. Así me invitó. Vieron a Débora con una espátula por ahí. Mira la diferencia, mira la diferencia. Oiga, Débora. Muy bien, muy bien, muy bonito. Así que, necesitamos a Débora Martorel. Muy bien. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Ah, mira, el presidente, ¿quién es el presidente de Everdead? Oye, sí, ¿quién es? ¿Quién es? Parece que es un americano. Se llama Morgan Schwarzenegger. Póngelo ahí. En Bustre, el primo de Arnold. Ah, míralo. Póngelo ahí. Schwarzenegger. Póngelo ahí, mira. Mark Morgan. No, no, no. Schwarzenegger. No, no, no. Dice Morgan M. Mark Sussler. Ah, ¿y qué yo dije? Schwarzenegger. Ese es el de las películas. Ese es el Terminator. Señoras y señores, ese es el de los billetes. Eso parece que es un americano allá o un alemán o algo. Ese es el presidente de Evertech. O sea que Carlos Ramírez, vicepresidente, se reporta a él. Eso es para que lo tengan, ¿ok? Morgan M. Sussler. Exactamente. Bueno, vamos a gozar ahora, señoras y señores, con todos los memes habidos y por haber relacionado con el coronavirus. Vamos a ver los memes aquí en La Comarca. Déjame ver, déjame ver primero, déjame verlo. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, vete pecono y cuando salgas quédate en los banquitos de afuera. Sí, porque los viejitos se quedan afuera. Miren, usted compre su carnecita y usted arranca para su casa. Sí, exacto. Vamos a ver el próximo, vamos a ver el próximo. El maón que tenías al palo tiene que estar contento. Oye, ¿verdad? ¿Hace cuánto usted no se puede? Sí, la gente lavando y lavando y lavando. Es verdad. Dame ver el próximo, el próximo. Además, los delfines han regresado a los canales de Venecia durante la cuarentena. Mientras tanto, en Canóvana, el chupacabra. Voy a ver el chupacabra ahí. Sí, míralo ahí, míralo ahí. Vamos a ver, el otro, el otro. A ver. ¿Qué dice ahí? Aíslamiento. ¿Y qué dice, doña Wanda? Aíslamiento, tú te aísla y yo te miento. Aíslamiento, tú te aísla y yo te miento. Ese me gustó. Vamos a ver, vamos a ver el próximo. ¿Qué es esto? Ahí dice, no salgo más. Ya me sacaste 20 veces esta semana. Digo que la gente busca una excusa para salir. Sí, exacto. Sí, sí. Próximo. ¿Qué es eso? Reencuentro luego de cuarentena. Así vamos a estar mucho. Así vamos a estar mucho. Oye, porque mira que se come, Rocky, se come en esta cuarentena. Ay, señor. Dame, Bel. Además, además. ¿Qué dice ahí? Después de 15 días de usar la mascarilla con el ártico. Oye, Rocky, eso es verdaderamente leal a las orejas, a cualquiera. Es una cosa increíble. El y ese Rambo está que se tropeza con las orejas. Si el coronavirus muere con alcohol, agua y jabón, ¿por qué el gobierno no hace una espuma party con Opel Bar incluido? Oye, ¿verdad? Un espuma party. Sí, explota. Y se acaba todo el bochinche. Dame ver el otro. Dame ver. ¿Qué dice, Rocky? Ahí dice, días para pintarse el pelo. Lunes, la rubia. Martes, peli negra. Miércoles, peli roja. Jueves, brown hair. Viernes, highlights. Sábado y domingo, libre. Las que no se pintan el pelo, permanecen encerradas. Encerradas. ¡Ay, qué oye! Dame ver el otro, dame ver el otro. Ahí está, ahí está. Dice, obedezcan al dueño del motel, ¿ok? Quédate con la de tu casa. Temporalmente cerrado. Quédate con la de tu casa. Quédate con la de tu casa, en la cuarentena. El otro, el otro, el otro. Y sigan chavando y los pongo a salir por signos zodiacales. Esta semana los vírgidos, la otra es los sagitarios. Ya, bebé, síguelo. Gracias por el detalle, pero como te explico, pero como te explico abuelita. No debe ser, gracias por el detalle, pero como te explico abuelita, que eso no sirve. ¿Qué es eso? Es como los botines que hacen las abuelas, pero mascarillas. Ah, es una mascarilla. No sabía, no sabía. Gracias, pero imagínate, con esos boquetes me enfermo. Oye, es que yo no veo eso. Deja, bebé. Todos los humanos con bozal. Oye, ¿a quiénes habrán molestos? Es de este abuelo, es de este abuelo. Vamos al próximo, vamos al próximo. Hay más, hay más, mire esto. Hay más. Se nos acaba el tiempo. No hay más, mire, no hay más, espérate. Ah. Ah.